Señores, les estoy compartiendo aquí lo que estoy haciendo. Aprenden a valorar sus plantitas que tengan en su balcón, en su patio, en su jardín. Miren, esto es hierba. Esto es menta. Aquí tengo menta y hierba buena. Miren, no tiene que ser mucha, solamente las hojitas, ¿ok? Y este está ahí, este recojito aquí en frente. ¿Ok? Menta, menta y hierba buena. No tiene que ser mucha, ¿ahí está? Vamos a hacer un juguito refrescante. Aprendamos a disfrutar de las propiedades de cada planta que tengamos en nuestra casa. Dos limones espremidos. Un poco de hielo. Y muy poca azúcar. Una, dos y tres cucharadas de azúcar de té, de leche, de azúcar, de cucharaditas de té, ¿ok? Y no sotera de té. Ahora vamos a agregar agua. Un momento. Acá está. Agua. Un poquito más. Para hacer un juguito refrescante. Creo que le falta hielo todavía. Vamos, mira. Ponerle un poquito más. Empezamos. Puse pausa para poder tapar la licuadora. Vamos a ver. Me faltó un poquitito de hengibre. Un poquito de hengibre pelado. Poquitito. Puse pausa para poder tapar la licuadora. Puse pausa para poder tapar la licuadora. Y listo. No tengo que colar porque esta licuadora deja todo bien, 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 bien desechado. Y ahora voy a destapar. Vimos. ¿Ya? Mmm. Mmm. Qué rico. Mmm. Señores.